Han llegado a justificar el terrorismo y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello. Os digo, amigos, yo no voy a insultar a las personas que hayan votado al Partido Socialista. Ni las insultaré nunca. Y por eso mañana le voy a exigir al señor Sánchez el mismo respeto a la España que no entiende de la sumisión del gobierno y, por supuesto, el mismo respeto a los españoles que no están dispuestos a ser menos que los demás. No a la amnistía y también no a las descalificaciones de Sánchez hacia la mayoría de los españoles. Queridos amigos, lamentablemente el nerviosismo del presidente del gobierno le está llevando a cometer error tras error. Pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas, llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del gobierno en la historia democrática del país. Ciertamente, España atraviesa una crisis institucional. Pero lo más preocupante de esta crisis institucional es que es el gobierno quien promueve la crisis institucional. Sánchez es el presidente de la desigualdad y es el presidente del enfrentamiento. Sánchez es el presidente del gobierno de la desigualdad y es el presidente del gobierno de la desigualdad. Sánchez es el presidente del gobierno de la desigualdad y es el presidente del gobierno de la desigualdad. Gracias.